Galicia, el mejor lugar de la península para observar el eclipse solar. El eclipse solar total solo se podrá ver desde los Estados Unidos el 21 de agosto, cuando la sombra de la luna provocará que se haga totalmente de noche durante unos minutos, una de las efemérides astronómicas más esperadas de los últimos años. El momento de la totalidad de un eclipse de sol es seguramente, junto con las auroras boreales, uno de los mayores espectáculos de la naturaleza. Ocurre un eclipse solar de promedio cada 18 meses, aunque suele ser observable desde áreas remotas, como desde en medio del océano. Solo se puede ver desde una estrecha zona de la superficie terrestre, de ahí que normalmente hay que desplazarse para contemplarlo. No obstante, si no podemos viajar hasta allí, en el resto del continente americano, incluso en parte de América del Sur, Europa y África, se podrá ver un eclipse parcial la luna ocultará una fracción del sol. Y aunque en el este de la península no se podrá ver, desde la mitad oeste se ocultará una pequeña parte del disco solar justo antes la puesta de sol. La costa de Galicia es el lugar más favorable de la península. Allí llegará a verse una cuarta parte del sol eclipsado. Quienes estén en una de estas zonas, podrán observar el eclipse parcial siempre que dispongan del filtro solar adecuado.